Dramaturgia a cuatro voces Entre muchos, muchos de los libros que ha escrito el maestro y dramaturgo Rubén Pizano Rubén, gracias por recibirnos en tu casa Yo te agradezco que hayas venido a visitarme A ver, ¿cómo cuenta un dramaturgo, un escritor? ¿Cómo comienzas? Si tuvieras que contar tu vida ¿Quién eres Rubén Pizano? Pues yo digo que no soy nada Pero sí debo reconocer que a lo que me he dedicado toda la vida es escribir Desde niño me encantó escribir ¿Cómo fue ese primer texto? Mira, fui lamentablemente, digo lamentablemente o quizá afortunadamente fui un niño muy solitario Yo me tocó en suerte que mi madre fue una mujer que desde que yo tengo uso de razón estuvo enferma Ella tuvo una doble lesión mitral en el corazón Y pues siempre a mí me reprimían Me decían No brinques No le hagas ruido a tu mamá, no brinques, no le hagas escándalo Difícil siendo niño Difícil siendo niño Muy difícil Entonces pues me la pasaba yo no escondido Me he metido en un cuarto donde incluso pues obviamente también me dio por la lectura Es más, el primer regalo que yo me acuerdo que fue a mis cinco años Acababa yo de entrar en primaria porque además se entré a los cinco, no a los seis años El primer regalo que me dieron fue una obra que no sé si todavía existe Aquella que se llamaba El libro de oro de los niños Claro Que eran seis tomos Me lo regaló mi tía que era además mi madrina, la hermana de mi padre Y pues me devoré eso, me lo devoré Después a mi padre un poco más, dos, tres años más adelante Se le ocurrió comprarme otra obra conocidísima, El tesoro de la juventud Pues también me lo devoré Después cuando murió mi mamá, mi padre estuvo mucho tiempo muy alejado de mí Él trabajaba en el cine nacional ¿Qué hacía en el cine tu padre? Él era de la parte de sonido Él hacía la parte de sonido, era el encargado de una planta de sonido Que era un camión sótero, un camión, pues como un autobús urbano, común y corriente Pero por dentro era totalmente distinto Tenía las grabadoras, llevaba todo el equipo que era necesario La planta propiamente de sonido Que era una planta de energía Y pues todo el cableadero y todo lo que tenían que atender a la hora de filmar las películas Y en esa época mi padre se pasaba, yo creo que de cada año, si estaba dos meses en la casa, era mucho ¿Y cómo crecías, Rubén? Pues un poquito silvestre Bastante silvestre hice mis tonterías en esa época Pues como adolescente, porque mi madre murió cuando yo tenía 11 años Pues imagínate, te sueltan a los 12 años Y además, con quien me hacía casa durante un tiempo era mi abuela Mi abuela y mi tía, la que te conté que me regaló los... Libros Los libros Y a esta tía la mandan a trabajar a Poza Rica Ella trabajaba en petróleos mexicanos Y se va mi abuela con ella, entonces quedé yo solo Incluso quedé al cuidado De nuestro departamento, el de mi padre y yo Y el de mi abuela y mi tía Pues tenía yo toda la libertad de hacer lo que se me daba la gana Entre otras cosas, pues empecé también Ya con la afición a la lectura Empecé a comprar, pues libros a veces Que después un día cuando regresó a mi casa mi abuela Me encontró ciertos libros ¿Prohibidos, digamos? Dijo, ¿cómo es posible? Estos libros son para adultos, no son para un chamaco, para un niño Me los quemó Había en los departamentos, todavía eran departamentos bastante antiguos Y todavía no había calentadores de gas Todavía eran los boilers famosos Donde metías leña y papeles y cosas por el estilo Fueron a dar al boiler mis libros prohibidos Ahí fueron a dar al boiler mis libros prohibidos Entre otros me acuerdo uno Que por cierto me los regaló después mi hija Ya de hace muchos años Uno que se llama Los Pardayán Es una obra de capa y espada de un autor francés De allá del siglo antepasado Que ciertamente los temas eran todo La vida secreta de reyes Y cosas por el estilo Donde había De todo Muchas movidas chuecas Entonces con eso Fue uno de los que me quemó Que lamenté muchísimo Y precisamente un día mi hija me dijo Te voy a comprar los libros Te voy a recuperar esa parte perdida papá Te voy a recuperar esa parte perdida Y ahí tengo los libros hasta la fecha Me los volví a leer con todo el gusto del mundo Me decías que comienzas a escribir incluso de niño De niño, empecé de niño ¿Cómo fue? ¿De qué trataba ese primer texto? ¿Lo recuerdas? Pues ya mi memoria no da para tanto Pero empecé a este Supongo que fue por cuestiones de ciencia ficción Quise escribir ciencia ficción Porque también de los libros que empecé a comprar Eran muchos de ciencia ficción Incluso había una colección que publicaba Aquella, te acordarás Aquella editorial Novaro Sí, claro Bueno, publicó una colección que se llamaba Ciencia y Fantasía Que eran unos libros así delgaditos Pero generalmente con los autores realmente más prestigiados De la ciencia ficción Ahí estaban Massimo, Bartó, C. Clarke, Bradbury Y de todos estos ¿En qué momento sabes Rubén Que vas a ser escritor? Que te vas a dedicar Que tu vida se van a volver Los textos y los libros Pero vamos a hacer una pausa Que va a ser muy breve Y regresamos con Rubén Pizarro ¡Gracias! 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 Rubén Pizarro Rubén, ¿en qué momento decides que voy a ser escritor? ¿Fue fácil? ¿Lo ubicaste desde muy joven? Mira, mi primera vocación, yo quería ser actor Incluso tengo la anécdota muy simpática De que estando yo, yo creo que tendría yo 6, 7 años Me llevó mi padre un día a donde trabajaba En el estudio Churubusco Que eran los estudios Churubusco En aquel entonces se hacía todo el cine mexicano Por supuesto, ahí se hacía el gran cine mexicano Entonces me lleva mi padre y en una de las ratitos Que no tenía mucho que hacer, me dice Vente, vamos a dar una vuelta, me agarra la mano Me lleva y vamos a dar a los foros Y en uno de los foros entramos Y de pronto veo yo así una impresionante figura De un señor que se llamaba Pedro Almendares El papá obviamente, no el que conoce más bien la gente joven Y se acerca y le dice a mi padre Oye, este es tu chaval, le dice mi padre, este es mi hijo Y me carga, Pedro Almendares Y dice, oye, está bonito el niño En ese tiempo estaba yo más o menos bonito Después me descompuse bastante Pero le dice, está bonito el niño Dice, ¿por qué no lo metes a la pandilla? En esa época estaban pensando hacer la famosa pandilla En imitación, ¿te acuerdas de aquella? Todavía creo que eran hasta películas mudas Que era la pandilla con un negrito, un gordito Ah, claro El perro aquel con un blanco Con el parche negro en el ojo, etcétera Estaban pensando hacer eso en México Y mi padre Que era un señor también bastante conservador Le dice, ¿sabes qué? Mi hijo va a hacer algo en la vida decente Así le dijo Pedro Almendares Como quien dice, actor Bueno Sí, sí, sí Sí, después ya Después ya, años después Me vine a enterar de que además Siempre había habido un piquecito Entre mi padre y Pedro Almendares No se llevaban muy bien, que digamos ¿Y ahí se te fue tu carrera de actor? Ahí se me fue mi carrera de actor Pero en un momento dado Te era promisoria Ya mayor, ya en mi juventud Dije, pues no, no voy a ser este actor Probablemente además Y trabajé en alguna obra de teatro Pero dije, creo que no Las tablas no fueron lo tuyo No son lo mío Entonces, pero dije, escribir sí Porque yo seguía escribiendo Seguía escribiendo cuentos y cosas por el estilo Entonces sí, ya con más control Ya sabía yo que me gustaba la fantasía Por ejemplo, la ciencia ficción Y dije, pues voy a ser escritor Empecé a escribir Y me orienté al principio Por la cuestión del guión cinematográfico Que seguía llamándome mucho La atención del cine Siempre me ha encantado Y ahí fue donde empecé Entonces, pues de mi juventud Tengo tres premios prácticamente En los tres primeros concursos de guiones Que organizó la que ahora es la SOGEM Que en ese tiempo se llamaba SCREET Se llamaba SCREET Todavía SOGEM vino a ser después Bueno, la última, la tercera Sí, ya era SOGEM La tercera vez que participé Y pues ya de ahí me arranqué Después me fui a Estuve trabajando principalmente en publicidad Ah, porque también estudié para publicista Eso sí Entonces trabajé en publicidad ¿Y a tu padre? Mi padre quería trabajar en algo decente Nunca le cumplí el gusto Él quería que fuera ingeniero Una cosa así Más estructurada Más estructurada Cuando le dije Bueno, voy a ser publicista Bueno, por lo menos Vas a traerme un papel Sí, te voy a traerme un papel Y te tocó la época maravillosa De la publicidad en México Un gran montón de la publicidad en México también Pues mira, yo trabajé Empecé trabajando en Noble y Asociados Cuando era la número uno de México Noble y Asociados Trabajé un poco en Walter Thompson Trabajé finalmente en Arellano NSK Todavía ahora ya se llama Arellano no sé qué otra cosa Porque ha ido cambiando la sociedad Las grandes empresas de publicidad Las grandes empresas me tocaron Y estando en eso Empecé a combinar precisamente con la escritura de guiones Y después de Como también me gustaba mucho el teatro Me tocó también una época bonita Cuando estaba yo todavía en secundaria Me tocó aquella época en que les dio a los Les daba a los directores de las escuelas secundarias En cuidar un poquito más la cultura de los alumnos Entonces a mí me llevaron de la secundaria A ver el Edipo Rey Actuado por López Tarso Imagínate Que me hizo una impresión fantástica Dicen que después Por el autor, la obra y el actor Y el actor Porque ahí se combinaron las tres cosas Sí, sí, sí Pues dicen que una vez lo vio Que llevaron la obra a Nueva York El productor El López Tarso Con López Tarso Y dicen que allá le tocó verlo a Lorenz Olivier Y que dijo La actúa mejor que yo Que él ya había hecho el Edipo ¿En qué momento? ¿En qué momento viene ya el escritor? El escritor que tiene esta cantidad maravillosa de libros El escritor que de repente también se da el lujo de enseñar De ser docente ¿En qué momento aparece de tu vida? ¿Qué dices? ¿Qué diré? Este es lo mío Entre la publicidad Entre todo lo que estabas haciendo Pues mira, ya fue bastante tardío Porque fue por ahí de los 84 ¿Qué tenías que edad? ¿Qué edad tenía yo? Cuarenta y tantos Cuarenta y tantos Joven todavía Cuarenta y tantos Pero claro, para empezar a escribir Podríamos decir que ya te habías tardado No, ¿por qué? Porque ya había escrito bastante Ya tenías lo tuyo Vamos a hacer una pausa Va a ser muy breve Y vamos a hablar de tus libros Vamos a hablar de tus textos Y vamos a hablar de tu vida hoy Y de lo que viene para ti Regresamos Por supuesto A ver, publicista Periodista Periodista Escritor Toda una gama de trabajos interesantísimos ¿En qué momento decides ser ya el escritor? Vivir de eso, dedicarte a eso Que no es un paso fácil, menos en estos tiempos Creo que nunca en la vida ha sido fácil ser escritor No, pues incluso hay quien te dice que vivir de ser escritor no se puede Eso sí A mí me decían que había dos personas que vivían de escribir en México Una era Carlos Fuentes y la otra decían que era José Agustín O sea, que eran los dos únicos que vivían de eso Pues yo empecé a vivir de eso Pero escribiendo novelita ilustrada Empecé con una cosa que se llamaba Editorial del Grupo Haga Empecé escribiendo novelas ilustradas de vaqueros Ajá ¿Como el libro vaquero? Como el libro vaquero, precisamente Te digo, yo empecé ahí con ese editorial Y después me llamaron de novedades editores Que es la que hacía el libro vaquero Y ahí empecé incluso no con el libro vaquero Empecé con otra cosa Que se vendía muchísimo el libro vaquero Pues tenía tirajes de un millón de ejemplares a la semana Imagínate nada más Qué barbaridad Entonces era una cosa tremenda Yo empecé con otra cosa que se llamaba el libro rojo Que eran historias de terror Ándale No se vendía tanto Pero todas esas cosas eran como para que yo presuma De ser best seller, ¿no? Sí Eso sí Un tiraje de un millón de libros a la semana Sí Y te digo en eso Ni fuentes Ni fuentes Ni fuentes Que sus tirajes de cuánto podían ser, ¿no? De 15 mil ejemplares Y bueno, segundas ediciones Pero esto era de un golpe 100 mil, 200 mil ejemplares Y en el libro vaquero eran un millón En cierto momento Ya cuando yo terminé con novedades Que finalmente lo dejé hace ya unos años Y ya no eran un millón de ejemplares Y después estuve trabajando en parte con el libro vaquero Y aparte hacía historias para otra que se llama Libro policíaco de color Ándale Que eran cinco series distintas Y bueno, ¿qué sentías de agarrar un personaje y desarrollarlo en estas novelas? Ha sido interesante, ¿no? Pues siempre es interesante, definitivamente Tenías algún personaje en especial así que hubieras dicho Este yo lo hubiera sacado más jugo y se me quedó aquí atorado En el libro vaquero no Porque siempre eran personajes distintos Pero por ejemplo me tocó unos personajes Eran tres personajes realmente con esta del libro policíaco de color Que ya me los dieron empezados Ya llevaban cierta trayectoria No eran tuyos pues No eran míos Pero la autora, porque fue autora aparentemente Pues se enfermó y dejó de trabajar Dijo que ya no podía ¿No firmaba la autora sus libros, sus personajes? Nada, firmaba igual que yo con seudónimo Ah, ya, esto es Entonces Entonces eran tuyos, pero no eran tuyos No eran míos Los personajes no eran míos Lástima porque estabas cediendo tu personaje a un editorial, ¿no? Pero acabé escribiendo De todos modos sí cambió el seudónimo Se acabó el seudónimo de ella y puse el mío propio ¿Y cuál era tu seudónimo? El mío era Robin Parker Robin Parker Sí, el RP Mantener las iniciales, ¿no? Y ya te digo Y en parte el libro vaquero Que ese también había sido iniciado por un señor Guillermo No me acuerdo cómo se apellidaba el señor Pero fue el que empezó esa publicación Y mira el éxito que tuvo Y tuvo un exitazo Y también le pasó lo mismo El señor envejeció un día pues que ya estaba muy enfermo Y pues de pronto me dijo el jefe de ahí de la edición Oye pues échate ya todos los vaqueros prácticamente Y empecé a trabajar con el vaquero bastante Pero al mismo tiempo empecé cuando me vine a vivir ya a Cuernavaca Que ya me sentí sobre mis pies firme Dije pues ya tengo aquí una entrada fija prácticamente Yo entrego hasta dos o tres Porque entraba yo, entregaba yo dos o tres novelas a la semana Váigame Era un chorro, ¿eh? Sí, cómo no Pero a veces me tenías trabajando hasta de madrugada, etcétera Ajá ¿Y cómo nace toda esta producción, Rubén? Y salía bien Esta producción que ya es tuya Porque de pronto tienes que descansar de lo que estás haciendo a fuerza Y hacer lo que te gusta Y hacer lo que te gusta Y pues lo que me gusta es escribir cosas Me gusta crear personajes, me gusta crear cosas ¿Has entrado en la política, has entrado en todo? Sí Y por eso me orienté mucho al teatro Que también me gustaba mucho, ya te dije Y pues empecé a crear personajes de teatro ¿Tu personaje favorito de teatro? Hay uno que no está publicado que se llama Un oasis en la cloaca Fue un personaje que me pareció precioso Todavía espero publicarlo algún día ¿Cuál es su encanto? Era un personaje un poquito pícaro Pero, como te diré, muy en serio Era un cantinero en la ciudad de Nueva York Ajá Con una visión del mundo muy padre Me salió Sobre todo fue de estos personajes que le hacen a uno la vida maravillosa cuando es escritor Fue un personaje que de pronto empezó a hablar solo Se entiende esto, ¿no? Tú lo tienes planeado, ya sabes lo que va a ser Y agarra vida propia Y de pronto tiene vida propia Eso es fantástico De pronto empieza a hablar Ahí es donde viene esto que yo digo Hay un título de novela que se llama La agonía y el éxtasis Que trata sobre Miguel Ángel y la capilla cistina Y dije, ese es el trabajo del escritor Es la agonía, todo lo que sudas para sacar una obra Y el éxtasis cuando tus personajes empiezan a hablar solos Ahí es el éxtasis Sí, pero los personajes son una vida propia Ese es el premio mayor que tiene un autor ¿Volverías a hacer otra cosa en lugar de escritor? Si pudieras echar el tiempo atrás Si pudieras recomenzar Si pudieras volver a vivir A pesar de los problemas que he tenido por serlo, no Yo creo que volvería a hacer lo mismo Insistiría en mi terquedad Aquí, aquel que quiera ser escritor ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Pues que lo haga si no está con perspectivas muy grandes En cuanto a lo económico, por ejemplo ¿Pero en parte a lo personal? Y en lo personal, pues Pues que es un trabajo así gratificante Cuando te llega eso Cuando te llega el vivir propiamente lo que estás escribiendo Creo que no hay emoción mayor Rubén, te agradezco muchísimo esta conversación Ha sido para mí Y como siempre, le agradezco a usted que nos haya acompañado Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!